Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. En esta oportunidad queremos abordar un tema que consideramos de vital importancia en la gerencia mundial, en particular en nuestro país, que es el de la aplicación del humor en el mundo gerencial, en el mundo corporativo. ¿Cómo podemos hacer que las empresas sean más productivas aplicando esta herramienta? Por ello, tenemos hoy con nosotros al profesor José Rafael Briseño, que es comunicador social, experto en el tema del humor, lo ha estudiado profundamente, también es asesor de imagen y ha contribuido en el éxito del concurso Miss Venezuela a nivel nacional y mundial. Bienvenido, José Rafael, a Gerencia para Todos. Bueno, ser experto en humor es una locura, o sea, es como decir que uno es experto en aceituna, pero digamos, es un tema en el que uno se dedica y me he tenido la oportunidad de trabajar con empresas, precisamente. Me han llamado no solamente para, bueno, para el entretenimiento que puedo hacer como comediante, sino para dar charlas quizás motivacionales, algunas de revisión de objetivos de la empresa. Y obviamente, siendo un factor externo, tengo la ventaja de que puedo usar el humor, porque a mí simplemente me van a escuchar, luego no van a tener que seguirme órdenes, ni voy a formar parte de la jerarquía de la empresa. La pregunta es, ya una vez dentro de la empresa, si el humor tiene un objetivo o tiene una función, y creo que lo tiene desde el punto de vista de que el gerente puede utilizar el humor para decir muchas cosas que la gente no está dispuesta a asumir, sino hasta el momento en que se ríe de sí mismo, en ella. Y a lo que me refiero, muchísimas veces uno cuando está haciendo humor, oye al público decir, ese soy yo. Lo dicen bajito y se ríen, y lo dicen bajito porque tú estás haciendo una rutina quizás sobre el venezolano en los semáforos, o el venezolano que retrocede en una salida de la autopista. Y si tú le paras y le dices a la gente, chico, no pueden retroceder en la salida de la autopista, la gente inmediatamente hay un rechazo a ese mensaje. Pero si tú dices, qué interesante que en nuestro país no se cumple Newton, porque las leyes de la física aquí no aplican, es un país muy libre. ¿Cómo es eso? No existe, porque, por ejemplo, eso es aceleración, impacto, eso es algo que no está en la cabeza de alguien que retrocede en una salida de la autopista, ¿verdad? Entonces esa persona se ríe y se identifica, y se reconoce a sí mismo un error, y ya reconocer el primer paso, y se reconoce de una manera plácida, no está pensando en estoy siendo juzgado, no estoy siendo juzgado. Yo soy de los que dicen que en este país un mimo tiene más poder que un fiscal de tránsito. Pones a los fiscales en unas esquinas y el fiscal te dice que no pisas el rayado, y a ti te da rabia, y es que este tipo es fastidioso y tal. Pero si te aparece el mimo, inmediatamente entres en un pánico, empiezas a retroceder y el mimo empieza con su cara, y tú dices, porque claro, este tipo tiene seis horas o de sol, sin poder hablar nada pintado de blanco, este hombre en cualquier momento se le dispara una locura y me mata. Y ahí tú ves el tema gerencial, es decir, tú estás logrando aplicar unas reglas, aplicar una normativa, aplicar un objetivo, a través de un recurso que nadie se imaginaba que iba a ser tan útil, y eso lo empezó usando creo que Mocos en Bogotá. Y de hecho la efectividad pasó hasta el punto que tuvieron que multiplicar por 100 la cantidad de mimos que estaban utilizando porque fue tan efectivo el mecanismo. Entonces el humor puede ser, yo siempre he dicho por ejemplo, cuando tú quieres en seguridad industrial, que la gente use el casco, esos letreros que hay que usar el casco y las reglas y tal, un letrero que diga, no usar el casco es pavoso. No usar el casco es pavoso probablemente tenga más éxito como señal que poner a la gente. O esas cuestiones que tenemos tantos días sin accidente. Entonces entre paréntesis cada día algo distinto para que la gente se ríe. Bueno, eso sin contar el dedo que se le cayó ayer a no sé quién sí, o la curita que hubo que prestarle a Julián porque se cortó una cutícula. Ay, chinazo, qué sé yo. Pero hay una dificultad y es que nuestro entorno es un entorno igualitario. Aquí sentimos que cualquier tipo de jerarquía nos disminuye. Entonces el mesonero, a menos que sea andino o inmigrante, te trata, no mal, pero te trata con tanta familiaridad, que aquello de que coma como en su casa es casi que es verdad. O sea, estoy comiendo como en mi casa, pero con el mismo maltrato que a veces me puede hacer un miembro de mi familia. O sea, lo que falta es que entre el perro y me cambie en el canal del televisor. Estoy comiendo como en mi casa, para eso me hubiera quedado en mi casa. Hay un tema de calidad de servicio ahí que lo malinterpretamos en Venezuela. Y entonces el humor ahí juega en contra. Porque entonces tú creas una situación como gerente de vamos a reírnos de nosotros mismos y después dices, ¿tienen que apagar los celulares? Nadie te para. Nadie te para porque, bueno, no estamos riendo ahorita. Tú me estás ahorita echando broma. Entonces ahora te vas a poner con este cuento de que te tenemos que tomar en serio. Yo lo decía en el caso de la cadena Capriles. Hace unos años hice una asesoría, hace dos o tres años. Y entonces me decían, ¿por qué Michu, Michu, Michu? Yo, pero ya, ¿quién es Michu? Oh, bueno, Michu es presidente y tal y otro. Pero no puedes llamarte, o sea, eso nada más ocurre en Venezuela. O sea, que el presidente se llame como el gato de la casa, eso nada más ocurre aquí. Y sin embargo había un respeto. Porque el mismo humor que él utilizaba para decirles, te voy a dar un ejemplo de humor o de imágenes, de saber hablar directamente. Estaban planteando, miren, todos tienen que aprender a grabar, todos tienen que aprender a tomar fotos, porque ya no es que tú eres un reportero y luego viene el reportero gráfico, sino tú tienes que producir un podcast y tienes que producir un video y un audio. Entonces había mucha gente reacia. Y también había gente reacia que yo estaba cubriendo una noticia para un medio de la cadena. Y una manera de administrar el cambio, pues. Sale el humor para administrar el cambio. Y me llevaron para eso, me llevaron para eso, pero me llamó mucho la atención la manera como él mismo lo trató en una reunión previa que pude estar. Donde alguien dice, ah, pero nos van a pagar más, porque si yo cubro una noticia para el mundo, pero esa noticia les sirve como última noticia, ustedes la van a utilizar. Porque había mucho orgullo de yo soy de este medio, yo soy del otro. Y me dijeron, miren, mi hermano, aquí no estamos haciendo esto de la integración digital, va a ser millones. Aquí no estamos haciendo esto para que la lancha tenga un motor fuera de bordo. Aquí estamos haciendo esto para ver si estamos flotando dentro de cinco años. Yo creo que es una cualidad del buen gerente, que es capaz de decir las cosas directamente y no andarse con andamiajes conceptuales, retóricos. Y ahí el humor es un excelente recurso. Es para ver si estamos vivos, hermano. Esto no es que estamos en el arca de no haber montado todavía y no nos hemos comido los elefantes. Vamos a continuar conociendo esas herramientas del humor aplicadas a la gerencia luego de la siguiente pausa. Gracias por ver el video. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos el día de hoy para conversar el tema de la aplicación del humor en la gerencia. Para ello estábamos con el profesor José Rafael Briseño y estábamos comentando los casos que ya, en los cuales ha tenido experiencia aplicando el humor a la gerencia. El tema de las comunicaciones corporativas, la relación y la creación de equipos de trabajo en el humor. Ahora, hay también quien afirma que los gerentes o los grandes creadores de empresa a nivel mundial son los más cascarrabias, a los que les es más difícil aplicar el humor. ¿Qué experiencia tiene que...? La radio no quiere decir que no tenga sentido el humor, lo que pasa es que quizás utiliza muchísimo la ironía y la sátira. Yo soy muy duro con los alumnos que tengo en el área de oratoria, porque la oratoria implica cambiarle a la gente algo que viene haciendo durante toda su vida. Un poco de trabajo que tiene Giselle Reyes con la pasarela, es decir, la gente camina, entonces, ¿cómo es que ahora me vas a enseñar a caminar? La gente habla, ¿cómo es que me vas a enseñar a hablar? Entonces, obviamente, tengo que traumatizarte para que caigas en cuenta que aquello que venías haciendo, uno, no lo estás haciendo bien, y dos, no es lo suficientemente bueno para el entorno de la oratoria que tiene que ver más allá de tú con cuatro amigos en una parrilla. Entonces, yo tiendo, yo puedo ser sumamente duro y decirte cosas que hay gente que se encuentra conmigo 10 años. A mí nunca se me olvida lo que tú me dijiste de que parecía que mi mamá se hubiera echado votos durante el embarazo porque yo tenía la mandíbula congelada y hablaba con la mandíbula aquí, ¿sabas? Esa gente que habla así. Es la única manera de hacerle saber a esa gente, hermano, usted está muy... Y utilizo el humor, hago sátira de esa persona. Claro, el que es satirizado es que menos se divierte, pero en ese caso cumple con una función. Que someterlo a esa presión lo haga capaz de reaccionar. Tiene que ser parte de la gerencia en la medida en que ese tío del humor te permite reírte de ti mismo. Y si tú no eres capaz de reírte de ti mismo, tú no eres capaz de darte cuenta que efectivamente tienes áreas de crecimiento donde tú estás viendo un problema. Tienes un potencial enorme, como muchísima gente ha visto y se ríe, diciendo, chico, para estar mentira, pero con esta crisis, lo que sí ha crecido es la franquicia. Ríense o no se ríen, pero efectivamente alguien vio una oportunidad de crecimiento en ese segmento porque tienes una cantidad de gente que salió desempleada de corporaciones grandes, pero con una gran formación gerencial. Y entonces en vez de ver la crisis, vamos todos a lanzarnos el puente de Maracaibo con una soga al cuello. Dieron, bueno, vamos a poner en práctica esto y vamos a vender cupcakes. Ahora resulta que la gente que vende cupcakes gana más que uno o la gente que te hace torta, por ejemplo, torta un área y ahí hay de todo, chicheros, etc. Ahora, en el caso del mundo corporativo, volviendo a esa pregunta, el caso como el de Steve Jobs, por ejemplo, que se caracterizó por su mal humor, sin embargo, construyó equipos de trabajo muy productivos. ¿Qué pasó ahí con el humor? No, pero es que más que mal humor, lo que no tenía era el sentido del humor para la falla humana. Es decir, cuando alguien le venía con algo que él sabía que estaba mal hecho, y yo creo que eso, ahí no hay sentido del humor que valga, ahí el humor tiene una función negativa, que es la de trivializarlo todo. Y entonces nadie responde por nada. No se pudo, no se pudo, como que tú dejaste los papeles y volviste a verlo a las dos horas y, chico, no se ha escrito el informe, qué raro. Por ejemplo, aquella persona que aplica el humor para justificar que llega tarde a la oficina y lo hace de una manera impresionantemente bien. Bueno, se pone un rol donde él no sea una persona que tenga que cumplir un horario, sino pone a escribir la publicidad de la compañía, ya que es tan creativo. Pero no aceptes la excusa del humor. En ese sentido de lo que es el marketing y la publicidad, también hay una interesante aplicación del humor. No, a mí me parece increíble el tiempo que le tomó a muchos de los emergentes en la publicidad del país, darse cuenta que ese era el verdadero pilón importante y no necesariamente el sexo, que durante tanto tiempo fue nuestra herramienta de venta. Darte cuenta que la gente está dispuesta a escuchar no solamente el humor, a los humoristas. Es decir, si me hubieras dicho hace 10 años que yo iba a vivir del humorismo, que yo iba a vivir, inclusive, iba a tener gente pidiéndome, por favor, quiero contratarte unos tweets, yo te hubiera dicho, mira, realmente no creo que eso llegue a ocurrir. Pero la gente se da cuenta de que el humorista se convierte en un ente que le puede dar un giro interesante a las campañas. Inclusive han aprendido a relacionarse con los humoristas. Yo he tenido el privilegio de estar en campañas donde el cliente me dice, mira, yo no te voy a decir ni qué vas a escribir sobre el producto, ni cuáles son las frases claves, ni te voy a decir que me tweets todos los días. Tú eres expresado. Yo lo que quiero es mantener estos valores del producto en el aire y que la gente los vea, que la gente los siente como propio. Y han aprendido a entender y a confiar en el talento del humorista porque por algo una cuenta de una corporación tiene 20.000 seguidores y una cuenta de un humorista puede tener 250.000 seguidores. Algo está ocurriendo allí que tú tienes que saber aprovechar. Nosotros vamos a continuar el tema del humorismo, digamos, con aplicación corporativa a propósito de las teorías X, las teorías Y, las teorías de Taylor, de Fayol, las teorías Z, de Ouchi. Quiero que nos conteste si podemos crear en gerencia la teoría H luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos hoy conversando el tema de la aplicación del humor en la gerencia. Estamos con el profesor José Rafael Briceño y nos quedamos en el tema, digamos, teórico, académico, de la teoría H en la gerencia. Existe la teoría X, la teoría Y, la teoría Z, de Ouchi. La teoría global porque la teoría y la práctica, la diferencia entre la teoría y la práctica es que en teoría las cosas son iguales en teoría y en práctica, en la práctica no. Ahora, si se puede hablar de un reconocimiento de los últimos años del rol del humor en la gerencia en dos ámbitos, en el de las comunicaciones, sobre todo en las comunicaciones de arranque de proyecto y de final de proyecto. Ya durante el proyecto yo creo que hay que dejar un poquitico de sentido el humor y hay que entregarse a lo que se ha planteado. Pero hay que ser capaz de decirse las cosas con mucha honestidad al principio y al final de un proyecto porque eso depende de los proyectos que vienen y de eso depende que estemos en un buen juego. Entonces, la comunicación es muy importante. Y en el segundo elemento es en el análisis de tu audiencia, el humor, te permite ver a la audiencia sin juzgarla, simplemente reírte tú, reírte ellos. Y a mí me ha servido muchísimo y muchísimas empresas lo han utilizado sobre todo en el área motivacional del empleado. Si el empleado siente que tiene un entorno donde se le exige, claro que se le exige, pero a la vez se le reconoce como ser humano que necesita un tipo de recreación que no venga impuesta desde arriba sino que él mismo escoja. La cantidad de compañías que echaron para adelante simple y llanamente cuando abrieron una liga de esos goles internos por decirte cosas muy sencillas o dejaron de imponerle un color con el cual se pintaban las muras internas. Todo eso vino de que alguien en un momento dado supo echar un chico. Y en el caso de las metas de hablar de metas y cumplirlas sobre todo cuando se construyen las metas con equipos diferentes dentro de la misma empresa está la gente de finanzas, está la gente de ventas, está la gente de mercadeo. ¿Qué experiencias puedes compartir con nosotros en ese sentido? Con una transnacional que estaba planteando hace un crecimiento de casi del 100%. Después habrá venido un 110% de crecimiento a ese año. Bueno, cuando me tocó hablar a mí yo lo primero que dije miren, ustedes están locos de perinola y ellos todos se rieron de esto que yo estoy estudiando, esto es una demencia, estuviera trabajando aquí y me volvería loco. Y entonces la gente como que por fin alguien lo dijo porque todo el mundo había hablado de sus exposiciones y todo el mundo veía las curvas de proyección y decía ¿de dónde? Y yo muestro claro, los que están más relacionados son los de finanzas porque ellos dicen yo no trabajo en ventas. En ese momento el departamento de ventas soltó una gran carcajada porque sentían una olla de presión porque sabían que digamos la mayoría de los logros iban a depender de ellos y de alguna manera abrí la puerta para que ellos también manifestaran eso y eso no quiso decir que les bajara la presión pero que iban al frente de batalla como quien dice conscientes y conscientes de que la gerencia estaba consciente del peso que las habían colocado y del peso que ellos sentían. En ese momento sirvió para muchísimo. Hice una vez una analogía entre la gerencia de béisbol y la gerencia futbolística para una gran cervecera transnacional y para ellos fue muy útil porque ellos estaban tratando de hablar del clima de valores con el fútbol pero no habían encontrado la manera y la manera fue hacerles una comparación entre el béisbol que depende más de ciertas jugadas en ciertos momentos a diferencia de la continuidad del esfuerzo que es mucho más clara en el fútbol pero todo con humor y sirvió para que durante todo el año se hicieran referencias a lo que había sido aquel show que yo les hice algunas imágenes que yo les hice me lo pidieron por escrito inclusive para utilizar algunas citas mensualmente para que recuerden que esto no es como en el montículo que se montan cuatro tipos y deciden el juego esto es como que dependiendo de lo que hayamos entrenado eso es lo que va a ocurrir en la cancha y por mucho que uno grite desde el borde el gerente no va a cambiar esa fue una oportunidad yo lo utilizo en el mundo también de las reinas de belleza o de cualquier talento que asesoro para que comience a reírse de sí mismo cualquier persona gerente etcétera que no sea capaz de reírse de sí mismo está proyectando una autoridad que es falsa que es falsa porque todo ser humano tiene defectos y el que se plantee frente a otro sin ningún defecto tarde o temprano va a correr con las consecuencias y es una prueba que le permite fortalecerse desde el punto de vista comunicacional a propósito de eso qué dificultades has tenido en el desempeño de esa asesoría sobre todo en Venezuela qué dificultades por supuesto los logros los estamos viendo creo que tiene un averaje quisiera que nos hablaras un poco primero del averaje del logro que se puede atribuir a esa asesoría he tenido tuve a pedir pero aún pedí permiso he tenido digamos momentos duros en los cuales he aprendido lo más importante que he aprendido es que no puedo bajar la guardia nunca es decir que cada año las tengo que darles con la mayor exigencia posible porque cada año hay mayor exposición pública es decir hace 40 años una reina de belleza era una tipa que se tomaba una foto y salía con una bandeja de bizcochos y ese era su trabajo hoy en día cualquier figura pública tiene twitter tiene facebook hace entrevistas hace vocería para campañas de salud campañas de prevención campañas de asistencia en una crisis determinada entonces tú necesitas personas que a los 20 años tengan la formación de un relacionista público bueno de 35 años eso obviamente exige que tú hagas un curso muy duro con ellas y con cualquiera que trabaje en medio y exige que conozcas el entorno a las misas lo que más les cuesta aceptar y una vez que lo aceptan y lo saben manejar son felices es que tienen de ellas cualquier cosa que digan será usada en su contra inclusive lo que digan muy bien es decir en el momento que responden muy bien entonces les dieron las preguntas no hay manera no hay manera yo también me he acostumbrado a eso ríense lo que les dé la gana están nuestras reinas han ganado tienen campaña están viviendo muy bien y usted sigue allí amargado en su casa pegando gritos púdrase no pero no tengo resentimiento ni malos sentimientos ahora bien pero que ocurriría si de ahora en adelante con la asesoría tuya todas contestan excelentemente siempre hay una posibilidad de que alguna falle porque es una situación muy injusta es una situación de una persona de 20 años le estás pidiendo que sea graciosa aplomada frente a 17 mil espectadores en vivo o 13 mil espectadores en vivo sin el poliedro más millones de personas en televisión la presión de todo el mundo diciéndote si te pelas te vas a convertir en un momento en YouTube es solo cuestión de tiempo que una se vuelve a pelar digamos pero también si son perfectas perdería un poco el encanto de la espontaneidad tú estás diciendo eso como quien dice que si no hay choque en el Fórmula 1 pierde el encanto no sé por qué tiene que pelarse alguien para que le parezca divertido ciertamente y yo era el primero que me reía de la respuesta de mí pero pero creo que no no estaban siendo asesoradas o no estaban siendo trabajadas en función de ese momento y ojo siempre habrá un pelón en ese momento porque eso es como ir a la luna si tú para ir a la luna la gente la metes en un tanque de agua o los montas en un avión que desciende justamente en contra de la velocidad de la aceleración de la gravedad y produce gravedad 0-10 minutos pero cuando estás allá arriba que además si se daña cualquier cosa no hay como arreglarla es que realmente sabes cómo van a a funcionar y habrá misiones espaciales buenas y habrá misiones espaciales que fallen aquí es lo mismo es decir yo puedo prepararlas con toda la presión que se me pueda ocurrir y hacerles todo el tipo de preguntas que tú quieras pero solamente estando allí tú sabes cómo una persona de 20 años puede reaccionar ante esa cantidad de gente lo mismo que el que ha ido a tres o cuatro entrevistas de trabajo la primera entrevista de trabajo sale histérico nervioso lo llaman o no lo llaman entonces claro eso fue por tal eso fue por tal y a la cuarta quinta entrevista de trabajo tú te das cuenta que ya lo puedes hacer que dominas el quedarte sentado el responder con frialdad y con claridad lo que te están pidiendo que hay errores que no cometes por ejemplo el venezolano es muy amigo de preguntar por las vacaciones y bueno y cuántos días de vacaciones hay aquí y se pueden agarrar todas hundas eso no se pregunta en la entrevista de trabajo porque tú le estás diciendo básicamente a quien te está empleando que tú no vienes a trabajar tú vienes a que te den un trabajo pero tú no vienes a trabajar y eso es una diferencia importante y la gente se pela en cosas tan básicas o inclusive en no cambiar el correo electrónico entonces tienen el correo electrónico cuando eran adolescentes que es chupichupi22 arroba dos meses entonces están aspirando para un cargo nosotros ha pasado en la universidad cuando hicimos la reforma del PENF de la Escuela de Comunicación Social pues se abrieron una cantidad de materias y llegaron una cantidad de currículas y antes de hacer las entrevistas yo estaba en el Consejo de Escuela y dijeron bueno tenemos que imaginarnos un criterio para poder ver todos estos currículas porque esto es muchísimo y yo sencillito dámelos para acá y empecé a hacer así ¿y cómo hiciste? miré con una lista acá y todos estos estaban rechazados ¿cómo hiciste? vi el correo electrónico si tú tienes el mismo correo electrónico cuando tú tienes veintipico de años 19 años chupichupi22 realmadridforever arroba yahoo tú tienes que estar claro tú vas a ser profesor universitario tú le dices a los alumnos bueno cualquier cosa me escriben a mi correo chupichupi22 arroba el profesor se quedó chupichupi22 ese profesor es chupichupi22 ¿quién te da clase de chupichupi? tú no sabes que su correo es chupichupi se pierde esa autoridad en algo tan básico como eso inclusive vamos a ver tú estás pensando en cambiártelo pero cámbiatelo para mí tú sabes lo que es que yo me siente como director de la escuela a escribirle a chupichupi22 arroba hotmail tenemos el agrado de decirle que usted ha sido elegido como jefe de cátedra no queda muy feo ahora finalmente ¿qué mensaje puedes transmitirle a nuestro público que son emprendedores estudiantes familias inclusive profesionales para que apliquen el humor productivamente bueno mira lo primero es aprender a reírse de uno mismo y de y de su fracaso para poder entonces crecer sobre ellos cuando uno se queda enredado en la malla del fracaso como un círculo vicioso un círculo sí un círculo vicioso de yo creo en mí mismo hasta aquí entonces esto es lo que voy a usar de mi potencial lo que voy a usar de mi potencial da estos resultados y entonces por supuesto los resultados son malos porque estás utilizando la mitad de tu potencial pero entonces ahora te evalúas menos utilizas menos es una espiral que vas hacia el final yo creo que el humor te permite reevaluarte no tomarte demasiado en serio pero tampoco quedarte pegado en el reírte de ti mismo como única herramienta te permite hablar a los otros de una manera directa al utilizar imágenes que son mucho más poderosas que las normativas abstractas tautológicas el utilizar una imagen a veces mil veces más útil que sacar 30 trípticos y poner cuatro cascos y tal yo la imagen por ejemplo aquella que había de un féretro en la entrada del peaje de Huacara en época de vacaciones para que la gente bajara la velocidad y decía esto puede ser tú eso es humor negro y eso es más eficiente que 30 mil volantes diciéndole a la gente ay baja la velocidad porque la mujer decía te vamos a enterrar en el féretro esa que dejamos allá atrás y tenía que bajar la velocidad porque la imagen de un féretro es muy poderosa es un humor negro pero también lo puedes usar de un modo muy positivo y yo creo que en la medida que tú comprendas que el humor es algo que desmitifica sí desmitifica ciertas autoridades y ciertas teorías y ciertas leyes y te permite darles la vuelta y hacerlo de otra manera pero también desmitifica el fracaso desmitifica la idea de que no se va a acabar nos permite una vía de salida creativa claro y además y te permite desmitificar hasta lo más apocalíptico lo explico uno lee el apocalipsis y dice pero estamos en Venezuela de aquí a que esos cuatro jinetes llen con la cola que hay en Maracay y los agarra la cola de la Guaira o sea esta es una ciudad con pocas entradas o sea esos jinetes mira se va a acabar el mundo en el resto del mundo y no se va a acabar aquí debido a eso en esa medida en que tú sepas ver bueno hay una vuelta que darle el humor va a funcionar a tu favor y el humor es una manera también de ser franco contigo mismo o sea por eso el humor nunca puede estar con el poder de ningún tipo económico, político, social porque cualquier tipo de poder se asume perfectible se asume por encima de los demás y el humor le dice sí, sí, sí pero no es porque eres perfecto es porque las circunstancias te tienen ayuda relájate bueno muchísimas gracias profesor Briceño por estar aquí en Gerencia para Todos estoy seguro que estas herramientas van a ser de mucha utilidad de nuestros televidentes continuará acompañándonos aquí muchísimas gracias gracias a ustedes y a ustedes amigos muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos videos por venir